Venga Recta tangente de una función en un punto Si me dieran un euro por cada vez que lo he explicado Ahora mismo sería millonario ¿Cuál es la fórmula? De vez de aparecer lo de memoria ¿Qué falta ahí? Y esta es la que debas aprender No me vaya a poner a f aquí restando ¿La f aquí restando? No ¿Seguro? Entonces, si f de x es igual a Por molestar un poco 1 partido de x Y x sub 0 es 2 ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Esa función en ese punto Ya la dibujo ya En 2 vale 0,5 En una hipérbola Así que tiene que ser algo así Me da a mí que la pendiente va a ser negativa ¿Vale? Entonces Algoritmo Método Siempre 1 Calculo f De x sub 0 F de x sub 0 sería F de 2 Que sería un medio 2 Calculo la derivada Que en este caso sería Yeleni Se te ha pasado el tiempo Menos 1 partido de x cuadrado 3 Hago f prima de x sub 0 F prima de 2 Sería Sustituir 2 aquí Menos 1 cuarto Y luego Sustituir en la fórmula Sería Igual A f de x sub 0 Que sería un medio Más la pendiente Que es menos 1 cuarto Por x menos x sub 0 Que es 2 Dudas Ninguna ¿No? Para hoy voy a hacer un problema De la normal En de mientras Con lo que vimos ayer Tú ya puedes saber esto De funciones A ver que hay por aquí ¿Qué es el tema acá aparte de funciones? Eso no cae eso Solo mucho de llevada Y eso no es el mínimo máximo Ajá 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 Venga Acorde de selectividad o no? ¿Cuál es? Hola All 2014 Reserva 2 Ejercicio 1 Cioma A Que dice ¿Será función definida por? ¿Qué? Que es 1 partido 2x Yo creo que es 1 partido 2x Vamos a ver A las 7 Si no a las 8 Pero voy a tirar aquí hasta las 10 Mañana y el sábado Yo creo que es de a las 8 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Yo creo que es de a las 8 de la mañana Yo creo que es de a las 8 de la mañana Ya tienes toda la tarde mañana para estudiar Tienes toda la semana para estudiar aquí Si no te lo sabes ya Venga Y se determina el punto de la gráfica F en el que la pendiente de la recta tangente Es máxima Ese es el más bonito que hay en todos los exámenes Dice Atención Hay que pensar El punto de la gráfica de F En el que la pendiente de la recta tangente Es máxima ¿Cómo saco yo la...? ¿Qué función me da la pendiente de la recta tangente de la función? La derivada, ¿no? Yo no Y me están preguntando Que por eso me gusta hacer este ejercicio Me están preguntando ¿Dónde esto es máximo? ¿Cómo calculo dónde esto es máximo? ¿Para calcular el máximo de una función ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo una formulita? ¿Qué formulita que ella? ¿Qué dice ella? ¿Qué dice cabeza? ¿Cómo se calcula el máximo de una función? ¿No sabéis? Derivando Pues entonces tengo que hacer la derivada de esto Porque quiero saber La recta tangente es máxima Esto me da la pendiente de la recta tangente Y me piden cuando la tangente es máxima Tengo que derivar la derivada Como el poema Temprano madrugó la madrugada Con la derivada de uno partido de X cuadrado Voy a derivar Menos uno partido de X cuadrado ¿Cómo derivo esto? La derivada de menos uno ¿Cuánto es? Cero ¿No? Por esto sin derivar Menos esto sin derivar Por la derivada de esto que es 4X Partido 4X A la cuarta ¿Vale? Esto sería Esto sería 4X Partido 4X A la cuarta Uno Simplifica Uno partido de X cuba Y ahora tendré que igualar esto a cero ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo igualo a cero ¿Cómo reservo esta ecuación? Un múltiplo ¿No? Que sería X cubo Quedaría Y aquí igual a uno Me piden que sea un máximo Tengo que comprobar siempre Si es un máximo Cojo el uno El cero no me vale Para sustituirlo En la segunda derivada Ojo cuidado Lo sustituyo en la segunda derivada No es porque Quiero calcular máximo o mínimo Con cavidad convencida Sino porque quiero calcular La máxima tangente Y la tangente me la da la derivada Entonces sería F segunda De cero coma cinco Positivo Aquí voy a dar negativo Es un máximo Efectivamente La de la tangente es máximo Lo he hecho porque Es muy divertido